Música Presentando de nuevo con mi hermano Jaque Hachis y marían uno doble lo que nos inspira Aunque sea mayor aquí me llaman guaje Y aquí se rima mientras se lía, luego más todavía No intentéis cabrones impartirnos clases Si no quieres que luego por la calle de ti se rían Lo sabemos todos sobre el rap de antes Porque escuchar lo de ahora va a veces tontería No pienses que nuestra canción es otra mierda sin razón Pues ponemos más huevos, porque más gordos los tenemos, ¿no? E intentamos inspirar, rap y humo nada más Se lo vamos a rimar, un gato como el respirar Aprendiendo del barrio, ¿quién lo diría? La camocha ves la tónica de nuestro día a día Mi amada jungla antipolicía Con la que muchos lo intentaron y a la que nunca joderían Sabemos que no aburrimos con lo que decimos Sabemos que nuestro estilo es real o no lo veis Miles de noches estudiando los viejos ritmos Esto no sonará a noventas, pero tampoco a dos mil dieciséis Intentaremos metértelo en la cabeza Como siempre nuestras letras penetran y no te enteras Así evitando que lo bueno nunca fallezca Asimilando que lo bueno es lo nuestro y así te encuentras El guaje y el hack en la winter lo parten Ven pa' acá arrodíllate ante mi arte Esta es la mierda que vengo a contarte Vete con la tuya o a otra puta parte La segunda parte escuchando la primera que promete A ver quién es el guaje contra nosotros se mete O apórrate el ridículo y mejor vete Ridículo peor que tu cabeza en el recete Guaje con esto y eso habrá que hacer uno que dure Vendréis todos los magos a pedir que nos conjure Rogoleis este conjuro como perfume ¿Queréis que os lo rule? Conjuro puro duro para alguien que no fume No pienses que nuestro temón No es digno de un campeón Es tu comer contra mi yerbón Y no tendremos compasión Te intentamos enseñar Solo rap bueno el de verdad En cantidad con calidad Con un montón de variedad Ese es el estilo A ver qué cojones creíais Un duridad me dijo hace tiempo que temeríais Pero guaje no sería de lo que fumaste aquel día Primero hablé con él Después le di a la maría Oye no se te está cansando el cuello de tanto moverlo Vamos a ser los mejores Ya deberíais saberlo Eso ya se sabe Esto se llama convencerlo Si ya te molesta esto Pues imagínate el resto Sientes como fluye Hacerlo así es imposible Nuestras frases cojonudas Os parecerán irresistibles Son malas mis rimas Miran tu culo el calibre Son demasiado buenas Os harán indescriptibles El guaje y el hack En la winter lo parten Ven pa' acá rodillate ante mi arte Esta es la mierda que vengo a contarte Vete con la tuya O a otra puta parte El guaje y el hack En la winter lo parten Ven pa' acá rodillate ante mi arte Esta es la mierda que vengo a contarte Vete con la tuya O a otra puta parte No queremos joder a nadie Solo reivindicar Nuestro puesto en el micro Y así demostrar Que somos de lo mejor Y no hay más que hablar Y eso nos da la licencia Para vacilar Respeto para el rap Y para los MCs Pero a toyacos nos pulimos Como hierba y hachís Ni esperamos respuesta Ni oímos lo que decís Porque no valdrá la pena Escuchar mierda de ti Maniáticos de lo imperfecto Te hablarán de competición Poniendo todo el amor Y el esfuerzo en ello Esto es mejor que lo que te da tu camello Ya lo sabes campeón Buena mierda con razón Maniáticos de lo imperfecto Te hablarán de competición Poniendo todo el amor Y el esfuerzo en ello Esto es mejor que lo que te da tu camello Ya lo sabes campeón Buena mierda con razón ¡Gracias!